Yo Y queremos invitarnos a todos nuestros seguidores Este 30 de mayo Vamos a lanzar nuestro tercer disco Me voy al salón En sala SCD Barrio Bellavista Con buenos invitados Elixir David Boomer DJ Pensativo BDJ Patuá En la casa Yeah, ya lo saben 30 de mayo Digital Dread Con su tercer trabajo Me voy al salón Sala SCD Barrio Bellavista Yeah Nos vemos todos en la fiesta Digital Dread